Bueno, y para comenzar, queremos darle la palabra a Marcela O'Gira. Ella es la directora de Desarrollo de Capacidades y vice-directora del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global. Y ahí, bienvenida Marcela. Ella nos hablará un poco del Centro de Diplomacia Científica y de este pilar específico que es Emerging Issues, temas emergentes. Y bueno, en fin, adelante Marcela. Muy buenos días, buenas tardes con todas y con todos. Muchísimas gracias Inés por la amable introducción. Para mí es realmente un gusto estar con todos ustedes en este primero webinar del Centro de Diplomacia Científica para hablar sobre temas emergentes, temas de innovación. Es un tema de mucho interés, no solamente de organizaciones como el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global, el IEI, sino también para nuestro Centro de Diplomacia Científica. Y quisiera aprovechar la oportunidad de este webinario y poder entonces presentarles un poco qué es el Centro de Diplomacia Científica, por qué hemos lanzado el centro en 2023, cuáles son las actividades principales que tenemos como prioridad para el trabajo del centro en los próximos años. Invitarles a todos ustedes, tomadores de decisión, científicos, otros actores sociales que están trabajando en la interfaz entre la ciencia, las políticas, la diplomacia, en colaborar con el desarrollo del centro, participar con su interés, su experticia y su experiencia para realmente consolidar el centro como una referencia regional para los 19 países de las Américas en lo que se puede trabajar en capacitación, en colaboración internacional, en la interfaz entre la ciencia y la política para abordar los grandes desafíos del cambio ambiental global. El Centro de Diplomacia Científica, entonces, como he mencionado, fue aprobado por la Conferencia de las Partes, los 19 gobiernos que hacen parte del IAIM el año pasado. Y fue un año muy especial. De los últimos años para acá, hemos observado la gran importancia de la diplomacia científica, no solamente a nivel América Latina y el Caribe, pero a nivel global. Hay mucho interés, un interés cada vez más grande de los gobiernos, de los países, en lo que es la diplomacia científica. Y cómo la diplomacia científica puede apoyar en resolver o abordar los grandes problemas que tenemos hoy día, grandes desafíos como el cambio climático, como la pérdida de la biodiversidad, cómo tener un mejor manejo de los océanos en otros temas globales, regionales y transfronterizos. En este sentido, el IAIM que fue establecido en el año 92, los primeros años, las primeras décadas de su trabajo, ha invertido muchísimo en el apoyo al desarrollo de la ciencia, en armar y conectar científicos de los diferentes países, en formar redes de cooperación científica. Y realmente hemos tenido un gran impacto en generar conocimiento de los procesos y los impactos del cambio ambiental global, en formar científicos, nuevas generaciones de científicos y tomadores de decisión, trabajando en temas de cambio ambiental global. Sin embargo, vimos que aún hay un gran desafío, no solamente para el IAIM, pero para varias instituciones también, que es la interacción entre la ciencia y los procesos de toma de decisión, público y privado y diferentes sectores. En este sentido, creemos que el centro entonces puede ser un excelente mecanismo para poder desarrollar programas, actividades innovadoras que puedan realmente establecer esta mejor comunicación, vinculación, diálogo y colaboración entre los países a través de la cooperación multinacional, multilateral entre los diferentes gobiernos en la academia. El próximo, por favor. La misión básicamente es capacitar a tomadores de decisión de diferentes sectores, diferentes niveles de gobierno federal, provincial, local, junto con científicos y otros representantes de la sociedad civil, fortalecer la gobernanza, la capacidad de cooperación internacional de diferentes profesionales, instituciones y países y realmente conectar las agendas de gobierno, los temas de prioridad de las agendas de los países del IAIM con los recursos científicos, los programas científicos que pueda aportar el IAIM. Hemos identificado tres pilares iniciales. El primero es desarrollo de capacidades con una énfasis especial para tomadores de decisión, desarrollar una plataforma de conocimiento sobre diplomacia científica para que diferentes individuos, instituciones puedan tener un recurso, encontrar información, materiales, estrategias de diplomacia científica que pueda guiar y alentar más el trabajo en la región. Y el tercer punto que es lo que nos convoca el día de hoy en este webinario, temas emergentes, temas donde observamos que la ciencia está avanzando, temas como inteligencia artificial, tecnologías quantum y de blockchain, entre otras, y que el IAIM pueda ser un broker, un facilitador neutral de la región, también traiendo a la mesa los representantes de gobierno y otros actores para discutir temas de gobernanza en los avances de estos temas para el beneficio de la sociedad y cómo estas tecnologías pueden apoyar la resolución, evitar también otros conflictos entre ciencia y políticas a nivel continental y a nivel global. El próximo slide, por favor. Y para concluir la introducción, entonces, y la bienvenida a todos ustedes, es que realmente esperamos que todos ustedes puedan participar, no solamente de webinarios como esto, pero también conocer más los trabajos que estamos desarrollando en desarrollo de capacidades, una serie de talleres de capacitación que empezamos desde el año pasado en Panamá, estamos este año indo a Brasil para otro taller, el próximo año a Paraguay, y la idea es tener realmente talleres, eventos itinerantes donde podemos capacitar a más países, a más instituciones y profesionales, contando con la contribución de diferentes áreas de experticia en las ciencias, especialmente también en temas emergentes que va a cambiar mucho la manera que se está haciendo la ciencia, los procesos de toma de decisión de los sectores públicos y privados. Y con esto termino, y realmente estoy muy contenta de estar con todos ustedes, escuchando a los conferencistas que van a ser presentados ahora. Muchos son realmente queridos amigos, amigas, colaboradores que han contribuido muchísimo a todo el trabajo del IAI hasta la fecha, y esperamos también en el futuro. Muchísimas gracias Inés, te devuelvo a ti la conducción del taller. Muchas gracias. Muchas gracias Marcela por la introducción al Centro de Diplomacia Científica, a este pilar de cuestiones emergentes, y ahora vamos a pasar a hacer la introducción de los conferencistas que nos acompañan el día de hoy. Como decía Marcela, muchos son colaboradores, son socios del IAI, Step Fellows también, entonces es una gran familia del IAI trabajando en conjunto para pensar y abordar los problemas del presente. Este webinario tiene tres ejes centrales, el primero es la diplomacia anticipatoria, de qué manera la diplomacia científica puede anticiparse a ciertas cuestiones que tienen un carácter global y que requieren de la colaboración de múltiples actores sociales, institucionales, y específicamente en relaciones vinculadas a la tecnología, cómo se implementa esa tecnología, cómo hacemos que sea más inclusiva, que haya mayor participación de diferentes actores sociales, especialmente comunidades locales, comunidades indígenas, cómo ponemos en diálogo diferentes saberes y experiencias para ampliar la toma de decisiones, que esa toma de decisión sea más legítima, más inclusiva, más relevante y con mayor impacto en lo que nos concierne, por ejemplo, al antropoceno, esta perspectiva de que los seres humanos nos hemos convertido en una fuerza de transformación a escala planetaria que incluye no solamente el cambio climático, sino la pérdida de biodiversidad, la extensión masiva de especies, y entonces estos problemas bajo la etiqueta, bajo el ala del antropoceno, requieren soluciones que implican la colaboración de múltiples países, ya que el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el cambio en el uso del suelo, no respeta fronteras, por lo tanto, necesitamos mayor capacitación, mayor colaboración, y asociaciones entre países para poder abordar estos problemas globales. Bueno, ahora voy a pasar a introducir a nuestros conferencistas, tenemos a cinco expertos, expertas, algunos vinculados más a lo que es el tema del webinario, la diplomacia científica, otros vinculados a específicamente esta tecnología o esta forma, esta modalidad, este enfoque, que es soluciones basadas en la naturaleza, así que bueno, voy a introducir a nuestros speakers, a nuestros conferencistas. La primera empezará Ana Watson, ella es becaria postdoctoral en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Calgary, investiga aspectos sociales de las tecnologías de extracción de dióxido de carbono en Alberta. Ella fue becaria del programa STEP del IAI, obtuvo su doctorado en geografía en la Universidad de Calgary, centrándose en la ecología política de la extracción del gas natural y los derechos indígenas de la Amazonía. Es originaria de Perú y tiene un máster en medio ambiente y desarrollo por la Pontificia Universidad Católica de Perú, así como una licenciatura en Ciencias de la Vida por la Universidad Nacional Agraria La Molina, y cuenta con más de 15 años de experiencia en desarrollo internacional y evaluación de la biodiversidad. La segunda conferencista será Susanne Benavides, ella es vicerectora de Investigaciones y Extensión de la Universidad de América, coordinadora de la Mesa Intersectorial de Diplomas de Científica de Colombia, MILICI, y miembro de la Red Latinoamericana de Diploscientífica, queremos destacar también que Diploscientífica ha firmado un convenio de colaboración con el IAI y bueno, y esto permite estrechar los lazos de colaboración con esta institución tan importante que desarrolla la diplomacia científica en la región de las Américas. Es abogada, especialista en cooperación internacional y de gestión de proyectos para el desarrollo, máster en gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación y política científica y máster en estudios interdisciplinarios para el desarrollo. Luego contaremos con la tercera conferencista, Ulcia Urrea Amariño, ella es mexicana, estudiante de doctorado en el programa de ciencias y sistemas marinos y costeros en el Heart Research Institute for the Gulf of Mexico Studies en la Universidad de Texas, Corpus Christi en Estados Unidos, ella también es parte de Diploscientífica, se dedicó a estudiar la gestión integrada de zonas costeras en América Latina y Estados Unidos, la política mexicana en materia de mares y costas, el desarrollo urbano costero, resiliente al clima y las acciones de diplomacia científica en el Golfo de México. Luego contaremos también con la participación de Julius Bright-Ross, él es Step Fellow y contratista visitante de apoyo a la Oficina de Ayuda Humilitaria de USAID en Estados Unidos, es ecologista y conservacionista de la fauna salvaje, licenciado por el Harvard College y doctor por la Universidad de Oxford. Julius se ha dedicado a identificar y abordar la idiosincrasia de los retos medioambientales. Actualmente es contratista de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, realiza revisiones técnicas y presta asistencia a programas financiados por esta institución en materia de gestión de agua y recursos naturales en América Latina, el Caribe, Oriente Medio, Norte de África y África Central. Me apasiona el uso de soluciones basadas en la naturaleza para aliviar los factores de largo plazo como la inseguridad alimentaria y hídrica y hacer frente a la creciente amenaza de emergencias climáticas en contextos humanitarios. La quinta conferencista es Karina Pombo, es argentina, es consultora internacional en la Organización de los Estados Americanos, es licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad de Belgrano, especialista en Integración Regional de Flaxo y con un máster en Gestión de la Comunicación en las Organizaciones de la Universidad Austral. Cuenta con más de 28 años de experiencia en Relaciones Internacionales, participó en Gestión y Coordinación de Programas Internacionales, asesorado en la elaboración de Estrategias de Política de Cooperación Internacional en Ciencia, Tecnología y Innovación, en Diplomacia Científica, en Articulación con la Cancillería Argentina. Actualmente se desempeña brindando servicios para la internacionalización de empresas de base tecnológica, es consultora en Diplomacia Científica en la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos, y brinda capacitación en el ámbito académico, científico, tecnológico y de diplomacia científica. Bueno, habiendo dicho esto, le damos la palabra a Ana Watson. Gracias, Marinés y Marcela por esta invitación y a todos los que se han unido hoy día para conversar sobre este tema tan interesante que es cómo conciliar las actividades humanas y los retos que se presentan ahora como sociedad global, como comunidad global y el cambio climático. Voy a compartirme pantalla porque justo la primera pregunta que nos hicieron es ¿cómo pueden ayudar las soluciones basadas en la naturaleza en temas emergentes? Uno de los temas emergentes globales y que se discutió mucho en la última Corte de Cambio Climático y también se abordan otros instrumentos internacionales como las conferencias de biodiversidad es esta urgencia por encontrar soluciones alternativas a las emisiones de carbón. Los modelos, diversos modelos climáticos nos están señalando que ya estamos llegando tarde a esa solución. si bien es cierto la principal medida es la emisión cortar la emisión de estos gases de efecto invernadero para evitar el incremento de las temperaturas como estamos llegando tarde los científicos apuntan a decirnos de que esto ya no va a ser ya no va a ser la única solución que necesitamos además de eso otras alternativas para revertir el exceso de dióxido de carbono que se ha estado emitiendo en los últimos años. algo que le llaman el dióxido de carbono de herencia que estamos dejando. ¿Cómo limpiar eso? Pues existe dentro del IPCC el grupo de mitigación de cambio climático que nos habla de metodologías para extraer el dióxido de carbono de la atmósfera. Estas metodologías son complementarias a la reducción de emisiones y lo que se intenta es hacer actividades obviamente manejadas por el hombre que van a remover y almacenar el carbono de una manera durable fuera de la atmósfera. Las metodologías son muy variadas desde las más convencionales que ofrecen las soluciones basadas en naturaleza como la reforestación el biochar el secuestro de carbono a través del suelo o el manejo de humedales y turberas hasta las más nuevas o novedosas que se están desarrollando a escalas pilotos y ahora tratan de escalar a temas más industriales que son las tecnológicas que todavía están en una fase de experimentación de encontrarle una alternativa viable para que se pueda realizar estas actividades de remoción o extracción de carbono a una gran escala que es lo que el planeta necesita. En este webinar nos han pedido que nos enfroquemos en las soluciones basadas en naturaleza y en parte es porque las encuestas que se han estado realizando acerca de conocer la opinión de la población y la opinión de los tomadores de decisiones sobre las diversas metodologías que existen apuntan que en América Latina la mayor tendencia es hacia un aspecto positivo en las soluciones basadas en naturaleza. ¿Por qué? Porque las soluciones basadas en naturaleza desde su punto de vista teórico están orientadas no solamente a preservar y conservar los ecosistemas naturales que tienen un gran potencial de captura de carbono sino que también deberían estar orientadas a solucionar y proveer bienestar a las comunidades locales y al mismo tiempo al proveer alternativas de adaptación para estas comunidades a los efectos del cambio climático que ya estamos viniendo. En pocas palabras se presentan como marcos de soluciones de ganar-ganar pero estas soluciones siguen siendo todavía muy teóricas ahora la gobernanza de estos nuevos retos implica primero una cooperación a nivel internacional una adecuación de los mecanismos de captura y mecanismos legales a nivel nacional pero más importante cómo recoger las lecciones aprendidas de metodologías que como les dije anteriormente son relativamente más convencionales y que en el pasado nos han dejado una sensación de inequidad y de exclusión de algunos pueblos o sectores donde se realizan estos proyectos en donde también la diplomacia científica se puede aplicar para temas más domésticos cuando se hablan de enfoques multiculturales de naciones primeras naciones o naciones originarias que son las muchas veces las que tienen los derechos de los territorios donde se implantan estas soluciones basadas en naturaleza o comunidades locales que tienen mucho arraigo con los servicios ecosistémicos o los servicios que nos provee la naturaleza en esas zonas entonces hay alternativas pero todavía falta ese siguiente paso en donde de una manera democrática a nivel nacional los gobiernos tenemos que decidir los ciudadanos cómo vamos a plantear estas herramientas complementarias a la reducción de emisiones pero también a escala internacional cómo se plantean mecanismos y marcos que favorezcan esta justicia climática y este acceso a los beneficios de las soluciones basadas en naturaleza en los territorios y ahí Marinés te paso la palabra no sé si me pasé el tiempo tenía cinco minutos no justo con el tiempo Ana muchas gracias bueno le damos la palabra a Susan Benavides por favor muy buenos días muy buenas tardes muchas gracias María Inés muchas gracias Marcela y a todo el IAI por este webinar quiero felicitarlos por el lanzamiento del Centro de Diplomacia Científica es completamente ganador esta apuesta para toda la región de América y me gusta mucho también y creo que es un elemento muy disruptivo este enfoque de elementos de temas emergentes y de diplomacia anticipatoria que es un tema que todavía tenemos muchísimo por supuesto que profundizar en nuestros países de Latinoamérica voy entonces a compartir mi pantalla y hacer mis aportes relacionados con el webinar del día de hoy este webinar este aporte lo estoy enfocando sobre todo desde el caso Colombia contarles un poco cómo se ha venido evolucionando estos procesos de diplomacia científica pero sobre todo esto cómo se conecta con lo que conocemos como diplomacia anticipatoria y quiero contarles que Colombia desde el 2019 hizo una apuesta muy importante en materia de ciencia tecnología de innovación que fue el desarrollo de una misión internacional de sabios que nos proyectó hacia los próximos 25 años en las prioridades en las capacidades en las necesidades también que Colombia tenía que empezar a desarrollar para poder cumplir con todos sus propósitos con sus metas de desarrollo y esta visión de largo plazo que se plantea desde el 2019 con esta misión internacional de sabios se aborda prácticamente desde tres retos de ser una Colombia productiva y sostenible donde el conocimiento sea el que realmente base o soporte todas las decisiones que se tomen en materia de política pública pero también que sea el conocimiento la base del desarrollo hablamos de un gran reto de Colombia equitativa somos uno de los países más inequitativos en el mundo entonces cómo logramos que a través del conocimiento y la educación también se permita una inclusión y una movilización social y tenemos un reto también al ser el segundo país más biodiverso por metro cuadrado en el mundo de Colombia biodiversa y es cómo agregamos valor a esa biodiversidad y logramos generar también mayores desarrollos farmacéuticos en todos los frentes también que se pueden jalonar a partir de esa biodiversidad desde esa misión internacional de sabios nosotros nos orientamos a esto que ustedes están viendo que son las políticas de investigación e innovación orientadas por misiones y por qué quiero contarles esto porque justamente tener una visión prospectiva de la ciencia la tecnología y la innovación de nuestros países nos permite anticiparnos a esas necesidades de investigación y de ciencia que los países tienen que empezar a jalonar justamente para resolver esos retos que estamos teniendo en el camino esta política de investigación e innovación orientadas por misiones se enfocó a cinco misiones nosotros tenemos una misión para los próximos diez años en el marco de esa gran sombrilla de la misión internacional de sabios que les decía que se proyectó para los próximos veinticinco años queremos cumplir estas cinco misiones de bioeconomía y territorio de hambre cero de transición energética de soberanía sanitaria y de ciencia para la paz estas son misiones en las que se articulan diferentes actores diferentes instituciones diferentes recursos para lograr las metas que se están proyectando en cada una de estas hay una base transversal de estas misiones y es por supuesto también lograr decisiones y lograr respuestas basadas en la naturaleza en la sostenibilidad y que Colombia pues pueda lograr a partir de su biodiversidad ser un referente también mundial en conocimiento e innovación de esa visión a largo plazo que hoy tiene el país en ciencia y tecnología también hemos venido desarrollando un enfoque muy particular en diplomacia científica ustedes están viendo este es un resumen de los hitos que hemos tenido desde los últimos cuatro o cinco años en diplomacia científica hemos venido fortaleciendo una agenda país en la que se está focalizando los esfuerzos también el desarrollo de una estrategia nacional de diplomacia científica hemos logrado esos acercamientos entre la cancillería y mi ciencia las suscripciones de algunos acuerdos que nos permiten también avanzar en esa agenda y de aquí de todo lo que están viendo porque hemos tenido una evolución en muchos frentes quiero resaltar una instancia que es la mesa intersectorial de diplomacia científica un esfuerzo colectivo de diversos actores que estamos pensando justamente y generando desarrollos y acciones para fortalecer esa agenda de diplomacia científica en el país entonces este camino de la diplomacia científica aunque no está tan proyectado como esas misiones y esa apuesta de ciencia y tecnología para los próximos 25 años nos llegó también a partir de la misión de 2019 y a partir de eso hemos venido desarrollando entonces ya algunas acciones concretas que permitan conectar esa apuesta de la ciencia la tecnología y la innovación con ese andamiaje y esa fuerza diplomática que necesitamos para poder también llevar esas negociaciones esas políticas internacionales a unas instancias donde se tome en cuenta la evidencia científica el asesoramiento científico para poder avanzar en cada uno de esos acuerdos ¿por qué les cuento entonces esto? porque quiero terminar o finalizar con lo que a mi modo de ver son algunos de los desafíos que la diplomacia anticipatoria hoy tiene les decía somos un país que tiene una proyección de alguna manera a largo plazo de su ciencia y la tecnología ya sabemos qué tenemos que hacer ya sabemos en dónde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos tenemos también una mayor apropiación una mayor intención de una diplomacia científica en esa construcción de la agenda que hemos venido haciendo pero esos esfuerzos no son suficientes si no atendemos algunos desafíos y retos que nos están presentando y les quiero simplemente dejar tres de esos grandes desafíos que hemos identificado en esta ruta país uno sin lugar a dudas es la integración de la ciencia y la política y es que a pesar que tenemos una visión de la ciencia a largo plazo a veces esto no ha coincidido con la coherencia de los gobiernos o la coherencia política de nuestro país hemos visto cambios de alguna u otra manera de los distintos gobiernos en donde no se ha priorizado al nivel que se requiere en financiamiento en capacidades en políticas públicas esa visión de largo plazo de la ciencia entonces necesitamos y ese es un gran reto tener una integración una alineación entre esa visión de la ciencia a largo plazo y la coherencia política otro de los grandes retos por supuesto es el fortalecimiento de las capacidades la diplomacia anticipatoria requiere que tengamos capacidades en las instituciones que generamos ciencia de hacer metodologías y plantear escenarios de perspectiva escenarios de futuro de vigilancia tecnológica en la que ya lo que estemos investigando hoy está atendiendo justamente a esas visiones de futuro necesitamos también mayores capacidades desde esas misiones diplomáticas en respuestas rápidas que se puedan también llevar a escenarios internacionales basados justamente en esa evidencia científica necesitamos también para esa diplomacia anticipatoria adaptarnos a los cambios constantes de repente hoy pensamos que ese es un enfoque que va a ayudar a mitigar los riesgos futuros que nos va a ayudar a resolver problemas futuros pero vemos también que hay grandes cambios a los que tenemos también que hacer adaptaciones de manera muy rápido y necesitamos por supuesto mayor capacidad de financiación para seguir aportándole a esas visiones de futuro tomando decisiones hoy y tomando acciones hoy que nos permitan justamente generar esos cambios a partir de la ciencia y un tercer desafío es que esto no lo podemos hacer de manera individual de manera aislada independiente necesitamos enfoques multidisciplinarios y colaborativos para anticiparse esos problemas complejos necesitamos conocer diferentes miradas diferentes perspectivas lo que Ana señalaba también de los pueblos originarios ellos hacen parte justamente de esta ecuación porque hacen parte también de esos diálogos de saberes que necesitamos seguir abriendo para poder anticiparnos a esos problemas para abordar esos problemas complejos de manera colaborativa y ser flexibles también en lo que creemos que pueden ser las verdades de ciertas culturas sobre las otras cuando necesitamos es justamente entender que en la diversidad hay también una riqueza impresionante para poder abordar estos retos globales muchas gracias muchas gracias Susan por tu participación la siguiente conferencista es Ulcia Urrea Marinho adelante por favor muchas gracias Marines buenos días buenas tardes buenas noches a todas las personas que se conectaron hoy gracias a LIA por la invitación y el foro y a las colegas que están en este panel yo centraré mi intervención no tengo presentación así que seré yo hablando sobre algunas cuestiones que Ana ya comentó brevemente sobre estas diversidad y amplitud que tienen las soluciones basadas en la naturaleza como definición pueden ser desde un esquema de conservación y restauración de ecosistemas el no tocar o tratar de que tengan o recuperen estos servicios ecosistémicos que proveían al momento en el cual fueron perjudicados hasta estas cuestiones como ya bien lo mencionó tecnológicas que también se pueden llamar de geoingeniería donde se están haciendo intervenciones tecnológicas en la naturaleza tratando de incrementar la eficiencia de ciertos servicios ecosistémicos y en este gran espectro que abarca muchísimas digamos tipologías y acciones están insertas las soluciones basadas en la naturaleza y también hay otras categorías que pueden ser digamos adicionales o complementarias a estas soluciones basadas en la naturaleza que en la literatura se llaman también como soluciones basadas en comunidades soluciones basadas en infraestructura soluciones basadas en tecnología y cada una de ellas hace énfasis en cómo las personas se relacionan con su entorno y cómo cada una desde una perspectiva más tecnológica o más de organización social pueden atender o pretenden atender estos grandes retos coyunturales que tenemos en el planeta cambio climático pérdida de biodiversidad y también contaminación en cuanto a estas tipologías tenemos varias instituciones que digamos a nivel mundial y por ahí había una pregunta en el chat como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza que tiene algunas también ha habido un ejercicio muy importante en donde el servicio de los Army Corps of Engineering en Estados Unidos ha intentado como hacer una gran descripción de todas estas soluciones en diferentes casos de estudio la cuestión es que o lo más importante a través de estas soluciones basadas en la naturaleza es que no hay una solución universal para responder a todos los problemas que se tienen y también que hay que incluir en estos procesos tanto en el diseño como en la implementación de todas estas acciones a la mayor cantidad de actores locales en donde se pretende desarrollar estas soluciones y con actores locales me refiero a todos ya mencionaron e hicieron énfasis las colaboradoras anteriores en cuanto a los pueblos originarios pero no solo a ellos sino también por ejemplo en contextos urbanos tenemos a las poblaciones que pueden vivir en los asentamientos irregulares pero también tenemos poblaciones urbanas poblaciones rurales entonces no solo es el territorio también es la demografía de esos territorios las personas que han vivido ahí también las proyecciones que haya futuro de cómo va a ir cambiando ese ambiente para tomar en consideración entonces esto supone un reto muy importante porque hay que tomar en cuenta tanto las condiciones físicas del lugar presente como en el futuro entonces ahí entran todas estas cuestiones del derecho internacional que a mí me gusta recordar cuando estoy trabajando con las soluciones pasadas en la naturaleza como son el principio precautorio y el principio de la prevención en el cuestión de la prevención tendríamos todas las estadísticas y tendencias por ejemplo de aumento del nivel del mar que el panel intergubernamental para el cambio climático que es digamos la fuente oficial internacional de referencia que hay aunque hay esfuerzos por ejemplo a nivel país como podrían ser en Estados Unidos la NOA o en otros países donde hay tendencias o cálculos particulares pero si nos apegamos al IPCC que es a nivel mundial están estas tendencias entonces no solo es el territorio actual hay que considerar el territorio futuro cómo va a cambiar cómo va a cambiar la población de sus lugares y también cómo estas soluciones son percibidas son diseñadas pero también son implementadas puede haber a través de la ciencia y aquí es un reto muy interesante cómo se comunica esta ciencia tanto a a la población de sus lugares quién lo está comunicando quién es quién es la persona o quiénes son las instituciones que están llevando a cabo estos proyectos aquí también es importante mencionar toda la cuestión de gobiernos locales en donde muchas de estas efectos bueno de hecho todos los efectos provocados por el cambio climático quienes primeros los experimentan son las poblaciones locales y entonces son las normalmente son las primeras en tomar acciones aunque no haya o haya pocas referencias en las legislaciones federales o estatales entonces los gobiernos locales hay una tendencia que formen o que estén creando redes de trabajo y de colaboración a nivel internacional apoyados por agencias de desarrollo o también por organizaciones de la sociedad civil internacionales en donde puedan compartir experiencias que a algunos les han funcionado o que no han funcionado pero ver cómo podrían funcionar en otras latitudes y estas comunidades de aprendizaje también digamos oficialmente no tienen el título de diplomacia científica pero juegan un papel importante porque al final se están compartiendo conocimientos en un marco de digamos multilateral aunque no sea propiamente una cop de cambio climático o de pérdida de biodiversidad pero existen estos también existen premios y así que se han llevado a cabo en el caso de los ecosistemas marinos y costeros que es donde yo más conozco también el tema de la soberanía es muy importante porque tenemos recursos compartidos pero a la vez dentro de las fronteras nacionales estos recursos se manejan o estos sistemas naturales se manejan de manera diferente entonces como por ejemplo un ecosistema compartido de manglar o de pastos marinos o de arrecifes coralinos etcétera aunque tengan diferentes manejos los servicios ecosistémicos son los mismos pero dependiendo el lugar en donde se encuentren se van a manejar de manera diferente y eso es importante también tener este conocimiento o estas limitaciones que puedan tener las legislaciones nacionales cómo se aplican a los niveles locales por ejemplo en el caso de México los manglares se rigen a nivel federal y aunque estén localizados en los municipios que es el el gobierno más digamos el área territorial de gobierno más pequeña en el país los municipios no pueden hacer nada para fortalecer el apoyo de los de los manglares sin pasar por la regulación federal y sin embargo son de las mayores captadores de carbono azul en el planeta entonces ahí hay cuestiones también considerar de desfases de legislación y también sobre cómo las los diferentes actores sociales se involucran en estos procesos si bien he hablado de que tanto en el diseño como en la implementación los actores locales deben ser considerados y normalmente son los que primero hacen acciones no necesariamente también son los primeros a los cuales cuando llegan grandes proyectos o se ponen en las agendas nacionales son a los primeros que se llaman entonces estas cuestiones son complicadas de manejar no quiere decir que sean imposibles pero son complicadas y algo que me gustaría también mencionarles es que en un informe reciente que se publicó en el mes pasado se menciona que entre todas las actividades económicas y ecosistema los servicios ecosistemas provistos por los ambientes oceánicos y costeros para el 2050 se podrán capturar o evitar la ¿cómo se dice? la emisión de gases de efecto invernadero en particular del CO2 de un total de 13.076 gigatoneladas de carbono y esto tiene que ver con diferentes acciones que se puedan tomar desde hoy hasta el 2050 y ese sería un total del 35% de las emisiones no emitidas para el 2050 con base en las proyecciones del IPCC y de las acciones que más tenemos que podrían evitar estas emisiones es por supuesto dejar de extraer gas y petróleo en los ambientes oceánicos por ejemplo México y gran parte del sureste de Estados Unidos Texas son grandes productores de petróleo yo lo sé pero las grandes reducciones de emisiones vendrían en disminuir y eventualmente dejar de extraer esto otras vendrían a través de la producción de energía eléctrica a través de las energías oceánicas a través de la maremotriz olas mareas el océano bueno las turbinas de viento que se pondrían en el océano muchas de estas actividades también de restauración por ejemplo de carbono azul el carbono azul es todo este carbono que se almacena en los ecosistemas marinos y costeros tanto en el suelo como en la propia vegetación manglares pastos marinos marismas los bosques de kelp que son estas algas gigantes un poco los arrecifes de coral y irónicamente que son muy importantes en este momento se está creando todo un mercado de carbonos de bonos de carbono ya existen los bonos de mercado de carbono para digamos los bosques terrestres pero ha habido avances un poco lentos en cuanto a los mercados del carbono azul porque tienen particularidades propias de cómo medir la cantidad de ese carbono y cómo llegar al precio de esos bonos es un poco más complicado que en los bosques terrestres y esto solo representa el punto 2% de la acumulación sin embargo es importante para estas estadísticas y otras actividades perdón tenés un minuto con eso quiero acabar y solo mencionar que de nuevo estos principios del derecho internacional creo que son muy importantes sobre todo en soluciones basadas en la naturaleza precautorio porque no sabemos cómo todas ellas van a impactar o cómo van a desarrollarse en el futuro de prevención ya hay datos ya hay ciencia entonces cómo vamos a utilizar esa ciencia en la toma de decisiones soberanía para saber qué recursos tenemos y cuáles son compartidos y por supuesto la cooperación internacional en el seno de todo ello gracias muchas gracias bueno le damos la palabra ahora a Julius Bright Ross adelante por favor bueno comparto pantalla entonces mi nombre es Julius Bright Ross yo soy contratado de la agencia internacional para el mantenimiento de los ecosistemas y muchas gracias por las otras presentaciones simplemente voy a hablar de las implementaciones de los problemas que tenemos hasta ahora principalmente quiero contarles en términos generales quién soy soy un coordinador federal en términos de para reducir el impacto de crisis humanitarias aliviar el sufrimiento humano y lograr la gestión de las crisis y uno de los desafíos más importantes que tenemos en términos de la asistencia humanitaria tiene que ver con el hecho de esta cada vez es más frecuente y esta cada vez es más difícil de recuperar y por lo tanto vemos como la recuperación no está sucediendo debido a que las sequías son cada vez más frecuentes cada vez suceden más a menudo a veces vemos cómo han cambiado de una frecuencia de 10 años a una frecuencia de 4 años en un escenario de calentamiento global y en un escenario donde estamos viendo lo que como dije era una frecuencia de 10 años a veces en algunos lugares hasta de 2.5 años en ambiente de calentamiento global entonces por ejemplo un lugar donde hemos tenido un programa en los últimos 10 años en Somalia se redujo de 6 a 9 años y de 3 a 4 años que ya no es suficiente para que se recuperen los criadores de ganado eso lleva a una necesidad mayor humanitaria para poder responder a la situación entonces parte de la caja de herramientas que tenemos para lidiar con esto es la gestión de recursos acuáticos y las soluciones basadas en la naturaleza y con esto queremos abordar una esta gestión tiene que ver una gran variedad de actividades para restaurar y mejorar mitigar y proteger los recursos hídricos también para el uso productivo de el agua para poder criar el ganado también la irrigación agranejada a escala y la necesidad de agua en distintos ámbitos esto incluye soluciones basadas en la naturaleza en cuanto a la conservación y también la inversión necesaria para poder llevar a cabo estas soluciones alternativas que sean sostenibles y que funcionen para las personas y las comunidades entonces tenemos varios ejemplos pero voy a hablar con ustedes sobre uno en Níger porque resalta unos excelentes comentarios que hicieron los panelistas anteriores es un programa que hemos financiado desde 2014 a través del programa alimentario mundial principalmente lo que hace es tomar el el food assistance for assets es un financiamiento de un intercambio de suministro de alimentación por el trabajo en las comunidades y los activos son son half moon bands side pits y también tierras de cultivo y arado y en el periodo de 2020 a 2023 se abordaron más de 155.000 hectáreas con este financiamiento ni siquiera estamos hablando de los 6 años anteriores que fueron a menor escala pero han sido todos los años que hemos estado trabajando en este ámbito entonces con esta representación no son fotos de antes y después pero si se compara la tierra la misma geografía que tiene que no tiene esta estructura de agua y son terrenos que se han mejorado a través de este programa y no estamos creando una jungla aquí pero si es un aumento sustantivo en la vegetación y los recursos naturales que están presentes en esta tierra entonces llevamos a cabo una evaluación de este programa con NASA y los hallazgos como pueden ver en esta imagen son muy tangibles el índice de diferencia de vegetación incrementó en casi el 50% de 2020 a 2023 incluso luego de controlar la lluvia los niveles de precipitaciones por este número pueden ver cuánta más vegetación hay y es accesible para la agricultura y la ganadería y las comunidades circundantes y esto ha significado mucho para las personas esto se basa en una evaluación sobre el terreno que llevaron a cabo algunos integrantes del equipo y del ámbito multisectorial más de 430.000 participantes fueron apoyados a través de este programa alguien parece estar pintando la diapositiva espero que se vayan a próxima diapositiva bueno entonces los incrementos de de su producción pasó de 50 a 500 por ciento con una media de 150 por ciento por ejemplo si pasaban de 10 kilos iban aunque incrementaban su producción a 25 también llevó una mayor seguridad alimentaria y poder hacer previsiones para el año siguiente y para de reducir la migración dentro de los países y fuera y esto es muy importante porque luego de estas intervenciones las comunidades que eran el objetivo tuvimos que responder a el 20 por ciento de las cifras anteriores de impacto humanitario es decir que ha tenido un efecto en el aspecto humanitario en lo que tiene que ver con los efectos de las sequías también en las provisiones que duran más y que pueden depender más las personas en los alimentos que se pueden crecer en todo el año como es la vegetación en general incluso más allá de lo que habíamos establecido como metas para los participantes las personas que estaban cerca de donde se implementó el programa empezaron a adoptar estos métodos alternativos es decir que ha sido muy útil y algunas conclusiones que hemos extraído de la implementación de este programa todas las soluciones basadas en la naturaleza requieren una inversión sostenible en el tiempo es decir que ha requerido un incremento de vegetación pero lleva tiempo y esto va construyéndose año a año y requiere una inversión sostenida la segunda conclusión es que los ecosistemas y los cuerpos de agua no respetan los límites administrativos no los respetan y por lo tanto las personas que se dedican al pastoreo tienen actividades económicas en movimiento tienen que trabajar con distintos departamentos dentro del gobierno la sociedad civil y defensores para poder asegurarse de que estas decisiones basadas en la naturaleza lleven al resultado esperado y también que cada comunidad es diferente y el uso no sostenible de recursos naturales no se distribuye en toda la población en esta zona donde se llevó a cabo la implementación los activos agrícolas son invertidos por aquellos que no estaban previstos y los de la ganadería se benefician muchísimo y aquí hay una especie de tragedia en el sentido de que la sostenibilidad de estos activos en el tiempo puede ponerse en tela de juicio porque a veces no se ven los beneficios económicos inmediatos en mantenerlo sino que los demás se benefician de esto también así que encontrar métodos sostenibles que sean específicos a las comunidades locales para asegurarse una una solución basada en la naturaleza que sea eficaz requiere que las personas los mantengan y la perpetuidad en este sentido es muy importante bueno si quieren luego del próximo ponente acepto cualquier pregunta que tengan carina pombo ahora por favor adelante cinco minutos bueno muchísimas gracias voy a tratar de ser lo más breve posible gracias a y ahí por esta invitación especialmente a marcela abran a marinés por por haber pensado en mí yo voy a enfocar un poco mis digamos pensamientos dos o mis definiciones en lo que tenga que ver con estos desafíos acerca de la diplomacia anticipatoria que en definitiva como ya dijeron varios expositores buscan abordar los problemas emergentes a nivel global entre esos desafíos en primer lugar quisiera plantear el actual contexto internacional hay un autor como Richard Haas por si alguno quiere extender esta teoría que habla obviamente de la no polaridad en la cual estamos atravesando sobre la cual estamos atravesando y que surge de la emergencia de numerosos actores estatales sumada a una variedad de actores no estatales que intervienen en este mundo totalmente multipolar y globalizado donde la comunicación la ciencia y la tecnología juegan un rol fundamental si bien hay numerosos actores estatales la globalización internacional diluye el poder de los estados nacionales y da lugar a la multipolaridad y a nuevos actores no estatales emergentes a los cuales también quiero sumar estas comunidades locales que tanto vienen mencionando los distintos expósitos en este contexto internacional es que surge una nueva diplomacia una diplomacia no solo científica sino en todos los ámbitos mucho más activa mucho con la necesidad de anticiparse a los hechos más que nunca vinculada como nunca a la ciencia la tecnología y la innovación influida por la transformación digital y las nuevas tecnologías de comunicación e información y que debe afrontar estos desafíos globales que afectan a todo el planeta y para ello tiene que haber un camino concreto relacionado con objetivos claros y con plazos para resolver estos desafíos en la ciencia la tecnología y la innovación son un instrumento clave y para trabajar en este ámbito esa diplomacia debe trabajar con todas las áreas de gobierno y ahí tenemos una gran dificultad también que se abre en el juego de actores que participan en esta diplomacia trabajar con áreas de medio ambiente de energía de clima de ciencia tecnología de salud agroindustria de investigación oceánica de producción y de economía del conocimiento en este ámbito surge fuertemente la diplomacia científica que debe valerse de asesores científicos para nutrirse con cada uno de los problemas y desafíos globales que tiene la humanidad en particular hablamos del cambio climático y de entender cuáles son las soluciones que aporta la ciencia la tecnología y la innovación a esos desafíos en tercer lugar o sea hablamos del nuevo orden internacional hablamos de la nueva diplomacia activa y anticipatoria que debe surgir en tercer lugar como desafío planteo la articulación entre todos los actores mencionados decisores de política diplomáticos científicos empresarios académicos y acá en este webinar surgió un actor importantísimo para el tema de la diplomacia anticipatoria que son las comunidades locales es fundamental entonces cuando hablamos de un camino concreto que requiere de plazos y requiere de objetivos claros y precisos hablar de una estrategia definir la estrategia es un gran desafío que tiene que estar alineada a objetivos claros y precisos a través de una política científica y de una política exterior clara y definida de saber a dónde quiere ir y que tenga condimentos esos objetivos no sólo de política exterior sino también económicos socioambientales de geopolítica incluso y después por otro lado en esa estrategia deben estar tener en claro los plazos que son cortos medianos y largo plazo sobre todo cuando se habla de ciencia tecnología e innovación pero por otro lado estamos hablando de una diplomacia científica que requiere actuar rápidamente en casos emergentes como es el del cambio climático para resolver un desafío que no nos está dando tiempo porque es tan avanzado la pérdida de biodiversidad la contaminación de todos los aspectos del cambio climático que ustedes han mencionado que por otra parte requiere de celeridad entonces es un escenario sumamente complejo al cual hay que abordar y por último el quinto desafío es el definir e implementar un plan de acción que debe ser ordenado que debe ser preciso que debe tener en claro los temas que queremos abordar obviamente siempre con el asesoramiento de científicos y expertos y que debe aprovechar los pocos y escasos recursos financieros o mal distribuidos o mal aprovechados que existen estos cinco desafíos son los que conforman una verdadera diplomacia científica anticipatoria y en segundo término y en relación a la segunda pregunta de este webinar yo quisiera mencionar rápidamente cómo se lograría una integración entre lo que es los expertos los diplomáticos los científicos que tienen que participar en una integración entre ciencia y política justamente para encontrar esta diplomacia científica en primer lugar creo que es fundamental la capacitación y en eso pongo el centro en este centro de diplomacia científica del IAI y en todas las acciones que se están haciendo a nivel nacional es capacitar y concientizar acerca de la diplomacia científica sobre todo no solo a los asesores científicos sino también al mundo empresarial y a las academias diplomáticas de cada uno de los países no solo es capacitar y concientizar sino entender cómo funciona la diplomacia científica su gestión y su implementación en segundo lugar distinguir la diplomacia científica de la cooperación científica internacional ¿por qué hago esta distinción? porque la diplomacia científica tiene una connotación política fuerte orientada con una estrategia mientras que la cooperación científica internacional en algunos en algunas instancias es dispersa y no llega a alinearse con las estrategias de una verdadera política científica a nivel nacional local o regional y por último creo que es fundamental que en la implementación de los planes de acción en la implementación y generación de acuerdos de cooperación científica debe participar no sólo los gobiernos los acuerdos pueden ser de carácter intergubernamental o interinstitucional pero deben abarcar no importa qué tipo de acuerdos sean a todos los actores del ecosistema de la diplomacia científica a los diplomáticos que deben dar los lineamientos de política exterior de objetivos de política exterior y de institucionalidad diplomática que se requieren para llegar a buen término y por otro lado deben incluir a los decisores de políticas de los distintos escalafones de gobierno gobierno nacional gobierno provincial gobierno local para poder también complementar esa acción diplomática con los objetivos nacionales o locales por otra parte tienen que abarcar a todos las instituciones de gobierno que tengan que ver con la temática en el caso del cambio climático hablamos de energía de biodiversidad de medio ambiente de océanos etcétera que pueden coincidir o no con las agencias financiadoras con lo cual acá aparece otro tema que es la financiación para sostener los planes de acción y implementarnos no nos olvidemos que quien financia muchas veces es quien decide entonces tienen que estar en esa conformación de la decisión política hacia donde van los fondos y con por supuesto no voy a dejar afuera de este ecosistema los asesores científicos que son los expertos que anteponen y anticipan cuáles son los problemas y hacia donde deben apuntar las investigaciones y las acciones la financiación donde debe estar destinada cuáles son las prioridades cuáles son los tiempos que tenemos para afrontar estos desafíos y por supuesto cuando se trata de innovación y desarrollo de transferencia de tecnología de desarrollo de patentes tiene que estar vinculado el sector productivo yo creo que si logramos una gestión abarcando todas estas características de objetivos de plan de acción de financiación y de resultados y todo está alineado entre los actores intervinientes vamos a lograr una verdadera diplomacia científica anticipatoria bueno muchas gracias bueno muchas gracias Karina nos adelantaste la segunda pregunta que voy a hacer ahora gracias gracias por abrir el espacio para avanzar con la segunda pregunta que me gustaría más que sea un diálogo entre los participantes entre los conferencistas porque uno de los puntos que surgió de cada una de las perspectivas de ustedes tiene que ver con cómo pensar un futuro y cómo hacer que las iniciativas que se llevan a cabo puedan tener mayor impacto en un mundo como decías buscarina multipolar donde todos los actores se van reconfigurando todo el tiempo donde hay que mantener lazos de colaboración aunque muchas veces hay algunas fragmentaciones en relación a cómo se abordan los problemas del presente con una perspectiva a futuro sabemos que el tema principal que nos aqueja actualmente es el cambio climático pero hace más de 30 años que venimos hablando y dialogando en las conferencias de las partes y en muchos espacios cómo pensar soluciones al cambio climático que sean soluciones equitativas que involucren a los diferentes actores sociales en diferentes escalas a los actores regionales internacionales y de qué manera eso puede influenciar un abordaje del cambio climático más holístico que tenga en cuenta el desarrollo de capacidades la adaptación la mitigación y particularmente lo que decía Ana por ejemplo con este enfoque multicultural porque muchas veces donde se llevan a cabo los desarrollos tecnológicos o los cambios en relación a la organización de los servicios ecosistémicos los cambios en el uso del suelo tienen que ver con los lugares donde se encuentran las poblaciones indígenas que son las que conservan y restauran la naturaleza por lo tanto ahí hay un desafío en términos de cómo pensamos los enfoques en términos de equidad de diversidad hacia una justicia climática que tenga como finalidad un ideal democrático y de participación social y yo diría que también se vincula con un enfoque transdisciplinario y de diplomacia científica no hay ninguna ciencia ni disciplina que pueda abordar estos problemas de manera aislada tenemos que colaborar científicos diplomáticos expertos la sociedad civil las comunidades locales y más afectadas por los impactos del cambio climático entonces me gustaría bueno formular la pregunta en voz alta que me la acaban de sacar ¿cómo pueden los expertos diplomáticos y científicos colaborar de manera más efectiva para integrar la ciencia en la formulación de políticas internacionales que aborden los problemas globales emergentes producto del cambio climático y el antropoceno gracias Claudia Ana por favor ¿quisieras empezar? ¿O Susan? Aquí estoy Marinés yo quiero abordar esta respuesta en base a los comentarios que ya se hicieron en la mesa y una de las preguntas ¿cómo formuló eso? perdón ¿sí? entonces hay mucha incertidumbre hay mucha incertidumbre en las en la diplomacia científica emergente para estos temas emergentes había una metáfora que decía que la en el medio de la oscuridad de la ciencia iba a ser la luz que nos guía y si lo pensábamos así es una tremenda responsabilidad de los científicos poder ayudar a guiar en esta oscuridad y en este mar de incertidumbres de escenarios de políticas fragmentadas de quizás falta de sostenibilidad financiera en soluciones que necesitan mucho tiempo en manejar procesos que no han sido resueltos y sobre los cuales se pretenden crear soluciones conflictos es una oscuridad que abruma abruma a todos los que estamos en este camino y ese es el reto yo creo para los expertos primero entender que el tipo de liderazgo para mí en lo personal como académico no es producir la luz sino ayudar a que esa luz se mantenga viva y que esa luz sea esa llama sea avivada por todos los que estamos en esa oscuridad que si se produce un conocimiento ese conocimiento puede hacerse de una manera colaborativa pero también que incluya las voces de todas las personas que no sea un conocimiento excluyente y sumamente instrumentalizado por quienes quizás tengan mayor poder en estas relaciones ese yo creo que es un principal desafío el segundo es que yo creo que no se trata de alinear sino de orquestar y yo veo ahí un gran apoyo y un gran servicio del IAE en el Centro de Diplomacia Científica cada país como lo mencionó Susan nos presentó el caso de Colombia en Perú también se vienen las iniciativas en Canadá también en Estados Unidos todos parece que estamos de alguna manera comprometidos a seguir poniendo esfuerzos a andar pero como orquestamos de una manera en que haya un ritmo y se pueda construir sobre lo que el otro ha avanzado en no intentar reinventar las ruedas todas las veces sino absorber entender las lecciones aprendidas no copiar pero entender la heterogeneidad que también hay procesos comunes que pueden ayudar los procesos comunes que vienen desde nuestra propia experiencia como país y procesos comunes que vienen desde otras experiencias de colaboración internacional para otros tipos de problemas ambientales que ya hemos afrontado y finalmente el otro desafío que tiene la academia es también el de la sostenibilidad financiera hacer y crear información para este tipo de problemas emergentes requiere mucha tecnología innovación requiere invertir no solo en ciencias e ingeniería sino también en ciencias sociales y en humanidades porque como lo han dicho las poblaciones locales son actores principales en el desarrollo de estas soluciones basadas en naturaleza y eso significa que se necesita no solo de ciencia y tecnología sino también de aportes de los otros tipos de formas de conocimiento de ciencias sociales y cada vez es más complicado en América Latina conseguir esos financiamientos y que se sostengan por mucho tiempo porque la trazabilidad es otro componente importante en demostrar que las soluciones funcionan o no en darle una legitimidad a los planteamientos o las propuestas que sean concretas como mencionaba Julius el resultado del análisis de la NASA sobre el esfuerzo de casi 10 años de este proyecto necesita una inversión entonces la academia ¿cómo va a articular con actores gubernamentales y no gubernamentales para lograr esa sostenibilidad financiera? ¿qué herramientas les estamos dando a los actores locales que producen esa información para uno incorporar diferentes tipos de mecanismos de toma de datos dos diferentes tomas de información y tres que pueda ir al territorio a estos lugares que a veces son remotos y que necesitan también una inversión financiera para desplazarse a tomar esos datos ahí no es una investigación simple y no es una investigación digamoslo en términos baratos necesita una inversión y necesita ser largo ese es el otro desafío el no perder la voz y la rigurosidad académica basado en quién te puede financiar y en cómo te pueden financiar entonces todos esos temas yo creo que pueden ayudar también a la discusión y lo dejo ahí porque sé que el tiempito nos queda corto gracias bueno muchas gracias estamos bastante cortos de tiempo si están disponibles nos podemos quedar cinco minutos más pero bueno quisiera que las intervenciones sean un poquito más cortas Susan Julius y Lucía los escuchamos adelante gracias María Inés yo les decía en mi primera intervención les contaba la historia de Colombia en cuanto tenemos ya una visión a largo plazo en materia de ciencia tecnología innovación y les contaba que también hemos venido avanzando en la definición de una agenda país en diplomacia científica que las dos cosas tenemos que equilibrarlas y por supuesto articularlas porque si no no podríamos avanzar en este proceso y quiero contarles ya digamos desde esa mirada global yo estoy en este momento en la academia como desde la academia vemos esa mirada nacional esa apuesta nacional de qué manera nos articulamos y acá yo quisiera contarles también que tuvimos un ejemplo muy particular con el avance de lo que denominamos un white paper de diplomacia científica para la Amazonía nos sentamos varios colegas de la red diplocientífica liderados por Julián Prieto Claudia Larcón también estuvo ahí y bueno ya estamos entonces tenemos este marco país ¿qué podemos hacer? desde nuestros diferentes roles y partimos de una base fundamental y es que hay un reto global que no podemos desconocer y es que estamos en un punto de no retorno del Amazonas de nuestro bioma amazónico yo les decía Colombia tiene un reto y es que es un reto de ser Colombia biodiversa y como no solamente lo capitalizamos en términos de generar valor agregado a esa biodiversidad sino también de preservarla de conservarla y garantizar su uso para las próximas generaciones entonces este white paper de diplomacia científica para la Amazonía aborda elementos que al final nos permiten concluir que necesitamos enfoques integrales que combinen esas investigaciones de conocimiento pero que también tengamos en cuenta los otros sistemas de conocimiento originarios que tenemos en esta región en particular del Amazonas esto lo tenemos que articular también con la cooperación internacional y esa es la manera de abordar efectivamente los retos ecológicos y sociales que tenemos en nuestra Amazonía de este white paper nosotros sacamos cuatro recomendaciones que se enfocan en varios de los retos que hemos venido hablando en este webinar relacionados con esa cooperación transdisciplinaria científica y académica relacionados también con la necesidad de tener información de tener la data para tomar mejores decisiones y ahí estamos proponiendo la plataforma de un monitoreo conjunto estamos hablando de la importancia de la creación de un science policy hub para poder también tener un centro de asesoría desde la ciencia en política pública y por supuesto también el reto que creo que hemos coincidido todos de fortalecer el desarrollo de capacidades de todos los sistemas de conocimiento de los diferentes actores y que los pueblos originarios son parte también activa de esa co-creación de soluciones y de conocimiento y entonces en esta pregunta de manera muy rápida de cómo fortalecemos esa colaboración entre los diplomáticos los científicos y el resto de comunidades pues a mí se me ocurren muchas ideas solamente quisiera dejar algunas de ellas y es que necesitamos fortalecer una cultura de formulación de políticas internacionales basadas en evidencias científicas es algo que nuestros países necesitamos todavía consolidar todavía que haga parte de las estructuras de definición de las negociaciones que tenemos en las diferentes instancias internacionales necesitamos integrar equipos de científicos con equipos de diplomáticos para la construcción de esas políticas y es muy importante yo les decía Colombia tiene cinco misiones cinco políticas orientadas por misión y una de ellas por ejemplo es la misión de bioeconomía como nosotros tenemos claro las redes de los científicos de la diáspora que pueden respaldar el desarrollo de esas misiones para que los gobiernos puedan consultarlos puedan tener esa cercanía y ese diálogo constante con esas redes de científicos para poder tomar esos diálogos esas evidencias y llevarlas a los escenarios de diálogo internacionales y todo esto no sería posible si no tenemos confianza y transparencia en las instituciones en las misiones diplomáticas pero también en la ciencia esto es un tema de colaboración pero sobre todo de confianza recíproca y solo en la medida que logremos esa articulación y ese diálogo conjunto vamos a lograr una mayor colaboración de nuestros científicos diplomáticos y comunidades gracias gracias susan bueno ahora un silla muy breve chulius también por favor claro yo quisiera hacer énfasis en esta construcción de espacios seguros en donde se dan estos intercambios en mi experiencia con el golfo de méxico que es un mar semicerrado compartido por cuba estados unidos y méxico ha habido experiencias de diplomacia científica muy interesantes por ejemplo el primer acuerdo o primer negociación que hubo diplomática entre estados unidos y cuba después del bloqueo se dio en un marco de cooperación de diplomacia científica en el manejo compartido de áreas marinas protegidas entonces como estos espacios desde la ciencia pero que también permiten el diálogo en estos niveles de cooperación internacional creo que son importantes de crear lo mismo pasa con estas redes de actores locales que yo mencionaba de gobiernos locales donde son comunidades de aprendizajes en donde de nuevo no está el término o el concepto de diplomacia científica pero las acciones que llevan a cabo están enfocadas a fortalecer esta diplomacia científica en compartir experiencias compartir conocimientos buenas prácticas también prácticas que no funcionaron y como estos esfuerzos que son a nivel o problemas globales se localizan o sea como yo actúo desde lo local para atender lo global creo que también son esfuerzos que si bien no entran como tal siguen aportando a estos elementos de diplomacia científica siempre respetando la soberanía creo que eso es muy importante es algo que se hace mucho énfasis y para perdón y sí buenas prácticas creo que con eso es lo que yo quisiera cerrar esta participación las buenas prácticas como tal son creo que son muy buenas cuando se sistematizan cuando hay todos estos procesos de evaluación y monitoreo de los proyectos que es algo con lo cual yo estoy completamente de acuerdo con Ana no el dinero normalmente cuando se hace investigación se hace para la ejecución de la investigación pero hay poco dinero para la evaluación y el monitoreo como por ejemplo nos mostró Julius es un ejemplo creo yo exitoso en cuestión de monitoreo pero se necesita justo en estos procesos de largo aliento y proyectos científicos que puedan dar datos confiables para la toma de decisiones en estos temas tan importantes que también el dinero se pueda llevar a monitoreo y evaluación y el tema del financiamiento sobre todo en las cuestiones urbanas y coyunturales con respecto al cambio climático pérdida de biodiversidad y todo lo que es contaminación hay diferentes esquemas de financiamiento que se están incorporando para que los propios gobiernos locales tengan ese dinero de sus propias bolsas de impuestos locales y que no necesiten depender o en la medida de sus posibilidades no dependan tanto de financiamiento exterior como de cooperación internacional o grants del GEF u otras agencias que podrían ser internacionales entonces eso fortalecer las capacidades mucho lo que hace el IAI ser conscientes de estas redes de interacción y comunidades de aprendizaje y de todas estas inversiones que se tienen que hacer en el largo tiempo para poder pues sí evaluar y tener datos que puedan ayudar en la toma de decisiones cambio gracias holcía julius chau Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos llegando al final. Lamentablemente no vamos a tener espacio para preguntas. Las exposiciones fueron excelentes. Hemos aprendido un montón. Hemos planteado muchísimos desafíos también para seguir dialogando. Como les comentaba al inicio, este es el primer webinario, pero vamos a continuar con diferentes temas que hacen a cuestiones emergentes, a cuestiones sensibles en relación a lo que es el cambio ambiental global. Así que los invitamos a seguir la página web del IAE. La dejé en el chat. Si tienen alguna duda, consulta, nos pueden escribir también. Y bueno, entiendo que las preguntas del chat fueron respondidas directamente. Así que bueno, le damos la palabra ahora a Marcela Ojita para que haga el cierre del webinario. Gracias. Muchísimas gracias, Inés. Y unas gracias muy especiales a todos los conferencistas. A Ana, Susan, Ulcia, Julius, Karina. Realmente escuchar a las aficiones, a los aportes que ustedes tienen, no solamente de la diplomacia científica, los temas emergentes, soluciones basadas en la naturaleza, pero buscando mirar los grandes desafíos que todos tenemos. Es un problema común. Ningún país, ninguna institución sola va a lograr abordar estos grandes desafíos que como hemos escuchado de ustedes, cada vez son más grandes, son más complejos. Realmente las diferentes disciplinas, pero también la integración con otras formas, tipos de conocimiento importantes como conocimientos de comunidades locales y de pueblos indígenas son claves. Son comunidades de pueblos que han abordado diferentes temáticas, diferentes problemas ambientales y también integrar este conocimiento va a ser clave. Temas de fortalecer capacidades, como ustedes han dicho, de diferentes actores sociales, no solamente científicos y oficiales de gobierno, también de comunidades de la sociedad civil. Y creo que los espacios de diálogos es algo que el Centro de Diplomacia Científica va a buscar cada vez más fortalecer espacios seguros donde diferentes actores sociales pueden venir de diferentes comunidades, sectores, países, para, como ha dicho Julius, orquestar en base a los comentarios de Ana los diferentes intereses, las diferentes competencias, las diferentes dificultades, pero que cada cual de nosotros a nivel profesional, individual, pero también institucional, nacional, regional, compartimos. Y creo que la búsqueda de soluciones compartidas, combinando lecciones aprendidas y usias y referencias y todas las buenas prácticas van a ser claves. Para nosotros también, y creo que Susan ha dicho mucho, estos temas necesitan una transdisciplinariedad, una multidisciplinariedad. Todos ustedes hablaron mucho de la necesidad, de la continuidad, de la financiación, de políticas públicas que realmente mantengan la sustentabilidad para un bien común y no por una gestión. Entonces, creo que son muchos desafíos que realmente vamos a tener que abordar. Y termino con tu comentario, Karina, de la diferencia entre cooperación técnica científica y diplomacia científica. Y para el IAI, creo que la importancia de la diplomacia científica es porque nosotros estamos trabajando para 19 gobiernos. Así que las agendas de los gobiernos y cómo utilizar la cooperación científica internacional puede unir a los países, la comunidad científica, en abordar de forma conjunta estos grandes retos que realmente son transfronterizos regionales, continentales y globales. Y con esto termino nuevamente agradeciendo a todos que están en este taller, en este webinario, a los participantes. Las preguntas que han ponido acá en el chat fueron estupendas y gracias a los conferencistas también por lograr responder. Y realmente estaremos muy contentos de poder verlos a todos ustedes nuevamente en el próximo webinario. Y le agradezco realmente al equipo del IAI, a Inés, a Claudia, a Abraham, nuestros Step Fellows, que han con mucho trabajo organizado este primer webinario de temas emergentes del Centro de Diplomacia Científica. Muchísimas gracias a todas y a todos. Bueno, muchas gracias Marcela. Queremos sacar una foto, una última foto, antes de que si quieren prender sus cámaras, los participantes, los conferencistas. Creo que ya estamos con la foto, ¿no? Que Jonathan nos dé el ok. Sí, esperemos a ver qué más se une para la fotografía. Bueno, entonces... Si alguien quiera puede prender su cámara, están todos invitados. Bueno, muchas gracias nuevamente entonces a todos y todas por participar. Muchas gracias, un aplauso. Nos vemos, adiós. Gracias, adiós. Gracias, adiós. Muchas gracias, un placer.